Este lunes 3 de agosto entra en vigencia la última etapa de la ley 21.100, que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en todo el territorio nacional y cuyo objetivo es concientizar a la población en una correcta gestión de residuos, promoviendo la disminución de estos plásticos de un solo uso. Esta normativa, con la que Chile es pionero en Latinoamérica, apunta a sancionar la incorrecta gestión de residuos, responsabilizando al comercio que impone a disposición del consumidor estos plásticos. Paula Jiménez, encargada de la unidad de inspección, se refirió a la fiscalización de esta ley, la que deberá realizar el municipio y que en una primera etapa consistirá en informar y educar a la población, para luego pasar a un segundo periodo en donde las multas por infringir esta normativa alcanzarían las cinco unidades tributarias mensuales. El artículo 4 de esta ley indica que les corresponde a los municipios hacer la fiscalización para que se pueda llevar a cabo bien este proceso. Por lo tanto, nosotros como municipalidad nos corresponde como unidad de inspección hacer la fiscalización, tanto grandes tiendas, almacenes de barrio, feria, entre otros. El artículo 5 de esta ley también indica sobre las infracciones y las multas que se deben aplicar. Está claro para todos los comerciantes que estas multas pueden ir hasta cinco unidades tributarias mensuales, lo cual es decidido una vez que es traspasado al juzgado de policía local. Ahí se les va a indicar cuál es el valor de la multa. Nosotros como unidad de inspección siempre comenzamos educando a la población. La idea es que la gente viese a tomar conciencia y los vamos a notificar seguramente en un principio para luego después cursar las infracciones. La idea es que la gente tome conciencia y que dejemos de usar las bolsas plásticas. Así que lo más probable es que en unos días más podamos estar haciendo entrega además de un flyer informativo para que los comerciantes tomen conciencia respecto a esta nueva ley. Estas bolsas están hechas de un material que en su mayoría está elaborado por polietileno, un derivado del petróleo que tarda aproximadamente 400 años en degradarse, lo que crea al pasar de los años una acumulación de residuos desmedido. Lamentablemente, la conducta incorrecta de algunas personas ocasiona que estos se transporten y finalmente terminen en nuestros océanos, ocasionando graves problemas ambientales y perjudicando la fauna marina. Asimismo, esto se ha transformado en un problema de salud, ya que al consumir productos del mar, el propio ser humano está consumiendo microplásticos, agentes que pueden causar graves problemas tales como el cáncer. Quiero hacer un llamado, concientizar a toda la población con tema de la gestión de residuos. La idea es que empecemos con las bolsas plásticas, pero también empecemos con un cambio conductual que desencadene finalmente en un cuidado al medioambiente íntegro y que nos ayude en general a tener una calidad de vida mejor. Finalmente, cabe destacar que esta normativa, que entra en vigencia este lunes 3 de agosto, excluye aquellas bolsas plásticas que por higiene cubran productos alimenticios.